Yo, un guerrero como Edgar Sosa, toletero como Sammy Sosa, 4040 like Soriano, por aquí te despachamos, 3 por 85 por un gramo, recuerdo una vez que yo no tenía oficio, un pana me dijo quiere plata vende vicio, petables y clientela depende de un gran servicio, son de las cosas que aprendí en mis inicios, mi legado empezó en el lobby de un edificio, esto es de nosotros sin comparte y beneficio, con nosotros no funciona ni amarro ni maleficio, no te quiere quitar, te convertimos en vitalicio, no creemos en imperio, ni en ningún monopolio, no han hecho tanto daño, por eso tanto odio, va a vivir arrodillado, prefiero mi velorio, no soy del Luperón pero desciendo de Gregorio, un guerrero como